Ante la divulgación de un caso que se mediatizó de una menor que supuestamente había sido manoseada por un tío, este día llegó una comisión hasta la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia Región Sur para conocer sobre el mismo, señalando que el equipo de la regional hace lo concerniente ante la toma de decisiones. El equipo de la oficina regional, que es un equipo muy competente, con conocimiento, con experiencia en el tema y quien es el que está liderando todo el accionar, basado en los lineamientos, en los protocolos y lo establecido en la Convención de Derechos de la Niñez y en el Código de Niñez y Adolescencia. ¿Cómo tomar decisiones? ¿Cuándo está una niña vulnerada de sus derechos? ¿Cómo tomar decisiones? Nosotros como CENAV, a nivel de las oficinas regionales, tenemos equipos multidisciplinarios donde están psicólogos para ver toda la parte de emociones, la parte de afectividad. Tenemos dentro de estos mismos equipos también a trabajadores sociales o trabajadoras sociales que son quienes hacen el recorrido, el reconocimiento a nivel del entorno y ver toda la parte social que vincula y que relaciona a las niñas. También tenemos dentro de ese equipo a oficiales jurídicos, les llamamos nosotros, pero al final son profesionales del derecho que son los que llevan toda la parte legal del caso. Entonces hacemos un abordaje bastante integral, tal y como está establecido, para poder determinar y que las decisiones estén basadas en los estamentos jurídicos, basadas en la normativa nacional e internacional, e igual en todos los protocolos que tiene trabajados o que tiene construidos la Secretaría de Niñez y Adolescencia, para poder garantizar que nuestras niñas y nuestros niños se desarrollen en entornos donde se les respetan sus derechos. En el caso de que este supuesto agresor es hermano de la madre, ¿cómo saber de que él no está llegando y que sigue? Porque había una amenaza, según lo que la niña mencionó. Bueno, eso es parte del trabajo que realiza el equipo multidisciplinario, las visitas continuas, el seguimiento a los casos. Hay que mencionar también y hacer énfasis en que nosotros como CENAP, cuando hacemos reintegros o asignamos medidas de protección a familiares, o puede ser a la madre o al padre o a la familia extendida, que nosotros le llamamos, siempre hacemos un seguimiento, un acompañamiento para asegurarnos que esa niña o ese niño esté siendo protegido por quien tiene la medida de protección, pero igual también garantizando que se esté desarrollando en un entorno donde se le respeten sus derechos. Por su parte, la abogada Nicole Herrera manifestó que ellos tienen derecho a réplica ante la divulgación en este caso. Afirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía y enfatizamos que estamos actuando de manera diligente y oportuna ante todas las denuncias que afectan el entorno de nuestros niños y adolescentes que están siendo víctimas de vulneración en su momento, como ente rector, que respondemos de inmediato para garantizar su protección. Y en esta oficina regional, que actualmente se brindan entre 90 a 100 atenciones mensuales entre casos de niños, niñas y adolescentes que nos visitan diariamente a nuestra regional. Que hemos encontrado diferentes casos de vulneraciones a raíz de algunas desavenencias entre personales y luchas de intereses entre los padres. Y este tipo de situaciones corresponde resolverla meramente a los juzgados de familia, especialmente. Nos preocupa profundamente que estas disputas, que desafortunadamente son muy frecuentes, dejen a nuestros niños y adolescentes en una posición vulnerable. Y hacemos un llamado a los padres a considerar sus actuaciones, ya que es el impacto negativo ante sus hijos. Como ente rector, nos oponemos a la institucionalización de los niños prolongados permanentemente en los diferentes centros. Que estamos trabajando activamente en identificar familias extendidas que puedan asumir la custodia de nuestros niños, niñas y adolescentes. Además, reforzamos los mecanismos de seguimiento en asegurar las medidas de protección y se implementen adecuadamente. Sin embargo, en situaciones de emergencia y para proteger a nuestros niños del entorno agresor, podemos recurrir como última instancia a la institucionalización temporal como medida necesaria. Estamos fortaleciendo nuestra coordinación con el Ministerio Público para que los casos denunciados avancen con rapidez, lo cual permite reducir el tiempo de institucionalización y priorizar el bienestar de nuestros niños. Asimismo, Herrera dejó en claro que la niña que se le sigue un proceso para salvaguardar sus derechos como tal. Sin embargo, el Ministerio Público tiene la tarea de hacer lo que por ley compete con el presunto responsable. Para Metro TV y Radioilusión, la 107.5 FM les informó Amanda Pastrana.